Yo voy a estar rebotando. Mami, no me hagas eso. Sabes que te quiero. Te pudo todo el corazón. Te quiero. Te amo, te extraño. Quiero ver tú por mí. No te has dado si estar con ti, pero no te lo dejes decir sin saber cómo está tu. Oh, baby, voy a carabito in between. Te doy tanto y saber que ya no es para mí. Sé que no fue así porque hay como ti, poco para ti. Me doy tanto y seré que no eres para mí. Y te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por seguir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Cuando el corazón llora y te amas Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por seguir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Cuando el corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Me quemo por dentro Por seguir tu amor No te�ombra Mi Mami, no me hagas eso Porque el corazón se acusaría